Hola y bienvenidos vídeos espectadores, un día más soy Kotara y hoy os traigo Pokémon Azul Random Lock, episodio 6. Me centré bien, mira, en la cámara. Vale. Quito el cursor. Y vamos, a ver cómo íbamos. Ah, pues mira, van bien de vida. Aquí puedo atrapar, ¿no? Ruta 4. Pues sí, puedo atrapar. ¿Qué será? Oh. Las 2. Las 2. Las 2. Con golpe cuerpo. Pin Missile no le matará, ¿no? Es que está al 10, tío, pero a Squash le quita una mierda. Derribo. Se va a suicidar el gilipollas. No, se quita poco. Barrera. Barrera. Último, a Squash. Porque él también se... Se da hostias. Oye, ¿todos nuestros puto equipos de agua o qué pasa? Por cierto, se ha quemado. O sea que... Más fácil atrapar, más fácil que se nos muera también. Hostia, no he preparado. Se va a ir un momento el Audi. Pues mira, en el vídeo anterior. A ver, YouTube... Mi canal... Vídeos... Episodio 4, ¿quién comentó? Estoy grabando. ¿Qué le has deseado para el trabajo? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ay, que se me escucha. Vale. Pues le vamos a llamar Segu. No, vamos a llamarle Segu. Así, porque sí. Vamos con ello. Ahí. A llamar Segu, porque me gusta. Me parece en plan Super Saiyan, ¿vale? Así que ese... El 06 lo voy a quitar, porque... Me parece tonto llamar a un Pokémon 06 hoy. Así que ese Segu. Tenemos un puto Lastoist. Con buenos ataques. ¿Estabas en putación celeste? Ya, vale, ya. Ya, vale. Ya, ya. Adiós, Amanda. Adiós. Bueno, ese alguien tenía que morir. Me alegro que sea Amanda. No Diglett, por el Diglett me mola. Me refiero a Amanda en sí. Como sub. O sea, a alguien le tenía que pasar. Amanda es... Tenemos todo, puta agua. No es coña, eh. Es que mira. ¿Tipo agua? No. ¿Tipo agua? No. ¿Tipo agua? Esto es de 5. No es tipo agua. Aquí veo un objeto. Aquí. Bueno, reflexo. Entonces, al final se me están dando objetos de cura, eh. No sé. Mientras tengo objetos de cura, no voy a... Mientras vea que me está proporcionando objetos de cura, le voy a copiar más. Creo que hay aquí algo. Alguien motivo, pues, hombre, sí. Además, hay que hacer esto. Hostia. No me acordaba yo. Que este hijoputa también tiene un... Un charnilio. Que no, la otra vez nos crujía vivo. Pudo daño, ¿no? Hostia, qué niveles, ¿no? Claro, no le he peleado. Se me ha olvidado de belear. Me parece que era el 21. Ojalá, de marcha. ¿Quieres no fallar, desgraciado? Ya empezaron con parálisis y mierdas. Que sí, que lo sabemos. Tiene street attack. Muy bien. No, sabes que yo te mato con putos ascuas, que es un ataque de mierda. Y te he vencido. Golda. ¿Qué usamos contra un puto Golda? ¿Qué usamos contra un puto Golda? ¿Qué pasa en esta room con bomba huevo, tío? Todos tienen bomba huevo. No, 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 no. Joder, parálisis. Todos paralizan. Me tienen hasta la polla. Rayo y hielo, me cago en Dios. Todos tienen ataques hielo, todos. No sé qué hacer. Estoy paralizado. No me mata, en teoría, ¿no? Claro, tú no fallas el bomba huevo, cabrón. Me ha dejado con tres peces. O sea, tienes a Golda que tienes a Saida. Eres tonto. Eres tonto. Pero tonto. El mío sí falla, ¿sabes? No he decidido vos. ¿Envenenadísimo o no? No, envenenadísimo. Retidos. Fecales. Ahora sí. Ahora tino al veneno. Joder, falla. A ver, ¿eh? Aquí el veneno... Mata. Y un Metapop. Sí, quiero cambiar. Tiene un golpe de cuerpo, ¿eh? Es que es una mierda el Pokémon, pero... Se quema. Joder, te arden las llamas del infierno. Muere, este puto Metapod. 18. Vale, sí, me da pena. Me llegará hasta el centro Pokémon, yo creo que sí. No te demoras, ¿eh, Daniel? No creo que gastará antídotas. Joder. ¿Para qué decir? No. Estoy subiendo un poco de nivel más a Jibrine. Aunque ahora mismo vendría mejor subir a... A Segu primero. Aguanta bastante mejor. Y aquí ya también es otra ruta. También puede atrapar, ¿no? Vale, vamos a ver. Vamos a ver los fringados estos. Voy a echar, sí, vale. Oh, tiene avalancha, chaval. Vale, iba a cuatro niveles. No va a poder con él, ¿no? Hostia. Joder, la recuperación. Qué pesados son los que tienen recuperación, tío. ¿Solo va a tener recuperación o qué? Pues no, también tiene para envenenármelo. Mira, me ha hartado. Al final me lo va a matar, tío. A quién podemos subir, a Daniel. Tenemos que subir de nivel. ¿Qué quitará más burbuja o más wallbox? Si me falla, se va a curar la hostia. Vamos a poner burbuja. Pues quito la mierda, burbuja. Nidorina, vale. Vamos a subir allí, por ahí. Tengo que volverme a ir a curar porque me han vuelto, en el año. No, nada, tío. Puto veneno de mierda. Oye, vamos a poner Nidorina contra Nidorina. ¿Por qué el suyo tiene puño de fuego? Yo quiero puto puño de fuego. Y puño de cometa. ¿Qué hijo de perra? Tiene ataques súper guapos, tío El mío tiene puta mierda Es porque el mío era un ídolo Antes de evolucionar, ¿verdad? Discriminación hacia la evolución A ver cómo va, espera 11 de vida, vale Ya está Joder, como odio tener que ir todo el rato a curar, te lo juro El puto veneno no podemos dejarlo así De todas maneras está bastante bien, no lo haces, eh Uff, aguanta y quita bastante Parasect Avalancha Bueno, es tipo planta también, pero quiero colgarlo No lo voy a negar Está brillando Uh, 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 uh Uh A rarnarle a la menos No, pollo, voy a dejar que me empiegue un rayo solar, chaval Ah, no, es ataque aéreo Uff, vale Ataca aéreo Ah, claro, el otro decía recoge luz solar No, no, ya está brillando Bueno, Segu va subiendo a nivel Ratata Vamos, Segu Segu mola Quiero jugar a pie porque es nuestro mejor Pokémon En cuanto sube de nivel Buah, golpe de cuerpo, o sea Guau, o sea, nos ha reventado el puto ratata Nos ha reventado Por cierto, el siguiente episodio va a ser un extra de leveleo O sea, el siguiente episodio lo podéis saltar si nos apetece Dragonite Porque todos tienen mejores Pokémon que yo, tío ¿Qué hacemos, Daniel? Venga, tienes que subir, vení el Daniel Tenemos que leer todos estos Joder, tío, restricción Un cañazo, ¿verdad? Ah, no, restricción no es A ver, pero se queda de estos que te voy a retenir a varios turnos Falla ataque Bueno Dos, tres Necesitaré Si no ha fallado mucho Ya iríamos a vencer bien Igual ya vuelve a fallar, así que Vamos a hacer un burbuja y ya está Ay, que no es muy efectivo el puto burbuja Joder No pasa nada, ya está Arañazo y se acabó Seguro nivel 14 Seguro está subiendo todo, hostia Muy bien Sai Me lo tenías que recortar, ¿verdad? Tenías que tener un puto Sider Tengo un Siderito, no Gilipollas Hijo de puta Hijo de puta Bueno, ya No tengo un Sider, ¿sabes qué? Un puto más tarde que te va a reventar Hijo de puta Vas a arder en las llamas del infierno Yo tenía que tener un Sider y no tú Estar you Estar you, vale Vamos con Ragnar No, por lo que ataques tenía Sardia Agarre Bueno, ataque crítico no me ha quitado mucho Chupa vidas Tienen mejores ataques Tienen mejores ataques que eso Vamos a enfrentar yo también a esta No tenemos vida para ello Ahora sacaremos un super Pokémon No tenemos vida para ello David o Ragnar? Venga David Su puta madre Decisión muy equivocada Joder, dame la balada de mi lado al otro lado Si ahora te confundes Ya no Pues no, sigues Hasta la infinidad Suicídate Me suicío Otro himno No No estoy para como cambiar Me quita 8 No más Ah, te voy crítico, vale Uff Uff, uff, uff ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Daniel no lo va a aguantar Me voy a tener que curar Una poción solo no me daba, eh Como me hicieron todo el crítico me crujía Tengo que regastar un objeto de cura, eh Que también se suicida Los himnos se suicidan Los himnos se suicidan Ya tengo más títulos, me acuerdo Se va a llamar los himnos se suicidan Voy a curar, chaval Estoy jodidísimo Ya nos murió uno en el episodio de ayer No quiero morir más ¿Cómo vamos de tiempo de grabación? Pues yo creo que lo podemos ir dejando ya por aquí, eh No, 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 no quiero esto No, no, espera Porque igual no puedo ir a levelear por aquí, sí Ahí tengo que levelear Vale, pues ya está Siguiente episodio solo leveleo O sea, rápido Porque no me queda mucho para subir al 21 O sea, es más que nada subir a Al 20 Al 20 Por ahí allí Prime Ya sé Porque los demás están bastante bien Solo son esos dos Y es que me gustaría que atrapase No, pues el siguiente episodio no va a ser leveleo El siguiente episodio va a ser ir a Bill Atrapar Pokémon Y empezar a matar a algún líder O sea, alguno del gimnasio Y el siguiente será el de leveleo Para enfrentar al líder del gimnasio Así que eso es todo chicos Hasta el siguiente vídeo Adiós